Y como un homenaje a nuestra tierra holanchana, hermanos, ¡allá andan! Vengan, vengan a tomar este vino blanco, de mi tierra holancho, el vino de Coyol. Vengan, vengan a tomar este vino blanco, de mi tierra holancho, el vino de Coyol. La historia que traigo, es de un vino blanco, que todos lo llaman, el vino de Coyol. Todo el que lo prueba, queda fascinado, y es que este vino blanco, le alegra el corazón. Voy donde lo coche, también donde lo llame, yo les pido un arroz, lleno de Coyol. Y si ya no tienen, me dan Mocorón, porque el Mocorón, sale de lo mismo, de todo el arroz, que tire el Coyol. Hermanos, ¡allá andan! En la Semana Santa, los que andan en la playa, todos andan bebiendo, el vino de Coyol. Y si no andan bebiendo, sabroso Mocorón, por ser bebidas ricas, y no pegan como. Voy donde lo coche, también donde lo llame, yo les pido un arroz, lleno de Coyol. Y si ya no tienen, me dan Mocorón, porque el Mocorón, sale de lo mismo, de todo el arroz, que tire el Coyol. Vengan a tomar, el vino de Coyol, vengan a tomar, el vino sabroso. Vengan a tomar, el vino de Coyol, vengan a tomar, el vino sabroso. Yo quiero invitar, a los vacacionistas, que vengan a tomar, el vino de Coyol. Venida calientita, y muy tradicional, es 100% la enchana, que rico y sírvame más. Si vas a Catajamas, allá lo encontrarás. Si estás en Juticalpa, aquí te saciamos. El vino de Coyol, a ti te alegrará. No esperes que te cuenten, y ven, venlo a probar. Invito a los del sur, también a los del norte, al centro y occidente, que vengan a tomar. El vino de Coyol, es de rico sabor. O Lancho les espera, no se vayan a quedar. ¡Cuele! 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 O Lancho les espera, no se vayan a tomar. ¡Guele! ¡No! ¡Guele! Gracias.